Bueno mis amigos de nuestro curso de Scanner M200, hoy les voy a subir una retroalimentación a este excelente curso de cómo escanear esta XTZ250 año 2023 que nos trae ya otra computadora y nos trae freno ABS de un solo canal. Acá podemos conseguir un puerto DLC de cuatro cables, pero este puerto DLC es para escanear el módulo ABS, donde vamos a escanear la computadora de motor, vamos a conseguir este cable al lado del relay de arranque, vamos a zafar acá y vamos a conseguir un cable que viene solo, cable verde claro y después hay una ramificación para dos cables que va a ser un verde claro y un azul con verde. Entonces vamos a zafar solamente el verde claro que es la línea K que va a venir de aquí a K para conectar nuestro DLC, porque los otros van, va una línea K al módulo ABS y va a ir una línea K al tacómetro de instrumentos. Entonces acá vamos a verificar con voltaje la línea K ¿verdad? Para que observen que es esta. Entonces en esta moto la línea K es de 11.20 porque es un voltio menos por debajo del voltaje de batería, si observamos el voltaje de batería tiene 12.25, ahí yo en el curso les enseñé cómo ver los protocolos y en este caso vemos que la teoría aplica aquí en la práctica porque tenemos un voltio por debajo del voltaje de la batería. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Si ustedes tienen el cable universal que no tengan este original de Yamaha ¿qué van a hacer? Van a agarrar el cable de caimán, conéctelo ahí Daniel, y vamos a alimentar primero nuestro escáner para que el escáner prenda. Pero si ustedes tienen el cable de Yamaha, entonces como este puerto DLC tiene un positivo, con solamente usted conectar este aquí que es el del ABS va a prender el escáner y solamente vamos a ubicar el pin hembra del conector y lo vamos a poner acá. Si tenemos el cable original, si tenemos el cable multipuntas, agarramos, ponemos este positivo, prendemos nuestro escáner, vamos a apagarlo acá. Y agarramos la línea acá y se la ponemos acá y agarramos la línea CAN BUS y vemos acá el voltaje, el CAN alto y el CAN bajo y también lo vamos a conectar ¿por qué? Porque necesitamos también ver ABS, miren, 1.7 CAN bajo y 3.3 CAN alto. Ahí es muy fácil ver el protocolo CAN BUS. Entonces, vamos a conectar acá los dos cables como tenemos el original, conectamos ABS y vamos a conectar puerto DLC de escáner. Entonces nos metemos en diagnóstico, buscamos la marca Yamaha, que está acá. Entonces le podemos dar búsqueda automática porque si seleccionamos vehículo en este escáner ni en el 300 nos va a dar XTZ o 50. Entonces le vamos a dar búsqueda automática y nos dice ¿queremos ver computadora de motor o queremos ver computadora de ABS? Vamos a ver primero computadora de motor. Entonces, recuerden que Yamaha es complicado para entrar, siempre nos va a pedir hacer el reset. Apague, prenda, apague, prenda. Entonces vamos a pasar el switch a off, le damos OK, lo pasamos a on, le damos OK y ahí ya nos entró en el diagnóstico. Es decir, con este solo cable, línea K. Nos dice diagnóstico, ajuste SEO, código de avería y borrar código de avería. Entonces, si nos metemos en monitoreo, le vamos a dar OK, nos vuelve a pedir que lo pongamos en off. Lo volvemos a pasar a on y vamos a ver que nos da. Nos da solamente tres parámetros, RPM, temperatura del motor y SD. En esta opción nos va a dejar encender, pero solamente nos va a dar tres parámetros normales. En esta opción es la que no nos deja encender. En esta opción, en monitoreo nos va a dar solamente RPM y temperatura del motor. Y sí nos va a dejar encender como tal el vehículo. Pero solamente necesitamos más datos, porque aquí nos va a dar solamente RPM como para medir el CKP y ya. ¿Verdad? Entonces, temperatura del motor 44. Y acá en diagnóstico es donde nos va a dejar ver varias cosas. Quitemos la llave. Pasemos a on. Esperemos un momento. Que la computadora... Listo. Entonces, acá si yo le doy... Aquí sí no nos va a dejar encender la moto, miren. Acá. Entonces, ¿qué nos dice acá? Damos OK. Vamos en off. Acá nos va a decir la posición del acelerador. Entonces, nos dice que la posición del acelerador cuando está la mariposa totalmente abajo va a estar entre 14 a 20 grados. Y abierto va a estar entre 97 a 107. ¿Verdad que se zafó acá? Entonces, acá, vea, tenemos el acelerador totalmente abierto, 95, está muy cerca, 97, que es lo que nos dice. Soltemos el acelerador y va a caer a 17. Le damos hacia un lado. Presión atmosférica. Ellos nos dicen que tiene que estar entre 98 a 103 kilopascales, pero recuerde que los fabricantes agarran todos estos datos a nivel del mar. A nivel del mar, si usted se encuentra en la costa, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, que está a nivel del mar, sí va a conseguir entre 98 a 103 kilopascales. Pero aquí en Pereira estamos aproximadamente entre 1400 a 1500 metros. Va a estar entre 84 a 86 kilopascales. Temperatura de aire de admisión, pulso de rueda delantera, sensor de caída, 1.1 voltio. Nos dice que derecha la moto tiene que estar entre 400 milivoltios, 0.4 a 1 voltio, es decir, que está perfecto. Y caída entre 7.7, entre 3.7 a 4.4. Voltaje de batería 11.89, temperatura del motor 46 grados. Interruptor de soporte lateral, este NOF, está recogido. Y bobina encendida. Entonces aquí podemos hacer una prueba de actuadores, pero para esta prueba de actuadores sí vamos a conectar el cable este adicional. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ejercer una corriente, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos normalmente de acá, vamos a quemar el fusible porque ya nos pasó ahorita con el M300. Entonces conectamos el caimán. Vamos a observar acá la chispa, es una prueba de actuadores. Y le vamos a dar OK. Debería dar 5 veces chispas. Entonces le doy OK. Ahí dio. Ahí dio porque le dio corriente a este. Ahí está dando chispa, véanlo. Perfecto. Entonces, acá también nos deja hacer inyector y nos deja hacer válvula IAC. Entonces si usted saca el inyector, él va a activar 5 veces. Y la válvula IAC también va a escuchar usted que activa 5 veces. Eso es lo que nos deja hacer y muchas cosas más por esta parte de diagnóstico. En monitoreo, sí recuerden que sí deja prender, pero solamente nos va a dar 3 datos. Solamente ahí lo usaría yo como para observar si el CKP sí está funcionando y está dando las RPMs. Ahora, nos metemos en ABS. Vamos a ver si entra por ABS. Observamos que entra perfecto por ABS. Nos dice monitoreo. Vamos a ver si nos entrega datos. No soporta la característica. Aquí ya los chinos nos mintieron. Dice que lo hace, pero no lo hace. Capítulo de LADA tampoco. Diagnóstico funcionales. Vamos a ver que nos deja ir ahí. Entonces aquí nos deja hacer una prueba de apertura de las electroválvulas y el motor. Entonces nos indica que frenemos y al frenar él va a pasar a ON. Soltar va a pasar a OFF. Entonces le voy a dar OK y voy a frenar dos veces. Suéltelo, dálo ahí. Vamos a ver. Espera a ver si lo hace. Tenga lo hundido. Vamos a pasarlo aquí al 1. Suéltelo. Y le voy a dar OK. Dale. Tenga lo hundido. Suéltelo. Tenga lo otra vez hundido. En este caso no nos lo está haciendo. Vamos a volver a pasar aquí al 2. Le damos otra vez OK. Tenga lo hundido. Un ratico. Un ratico. Vamos a esperar si se activa la electroválvula. No se activó. Suéltelo. Ahí dale de nuevo. Tenga lo ratito ahí a ver si se activa. Dale ahí. En este caso no nos lo está haciendo. El M300 lo hizo hace rato perfectamente. Y aquí no nos lo está haciendo. Ahora. Códigos de habería leído. Y borrar código de falla e información de la eco. Eso es lo que nos deja hacer por el ABS. Pero si entra ABS este escáner y nos deja hacer varias cositas. Ver los códigos. Borrarlo. Y eso. Entonces. Acá ya les dejo el diagnóstico. Donde conectar en esta moto el escáner. Bien sea con el multipunta. Bien sea con el original. Donde conectar para leer ABS. Y como encender el escáner. Y hacer también pruebas de actuadores. Como nos deja hacer también el escáner original. Entonces. M300 también ya acabé de hacer un video. Hace muchas cosas. Hace todo lo que hace esto. Y nos activa lo del freno. Nos está activando lo del freno. Y nos hace lo del freno. Por 5 segundos aproximadamente. Abre las electroválvulas. Y el motor. Entonces acá les dejo esta retroalimentación. Para que ustedes sepan cómo sacar el máximo provecho al equipo. Sepan cómo diagnosticar esta moto. XTZ o 50 de la Yamaha. Ya que Yamaha es un poco complicada para los escáner. Ya que. Pues pide hacer muchas cosas. Que abrir switches. Cerrar switches. Y ustedes saben que. No cualquier escáner. Soporta o hace Yamaha. Si me estás viendo de otra página. Que posiblemente voy a subir este video. Te invito a nuestro curso de uso de escáner. Este escáner es. Aproximadamente tiene 7 herramientas. Hacen muchas cosas. Aparte de escáner y de batería. Pero ustedes a veces tienen un Ferrari. Y no lo saben manejar. A veces tienen este equipo. Y no lo saben usar. Pero con nuestro curso de uso de escáner. Le podemos sacar el máximo provecho. Y lo tenemos en venta. En una super promoción. Entonces contáctanos por el. Más 57 314 779 31 52. Y. Adquiere este escáner. Si ya tienes el escáner. Y no tienes el curso. Adquiere el curso. El curso. Y si no tienes escáner. Nosotros también te vendemos el escáner. Con envío a toda Colombia.